¡Suscríbete al canal! Por eso no se preocupen que solo paga Roberto Riz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo tengo aquí Por eso no se preocupen que solo paga Roberto Riz Y póngase a bailar mi compa José Oregel Usted diga pa' donde le damos Diego ¡Rigo! Cuando llega a las barrandas todos le gritan, todos le cantan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Cuando llega a las barrandas todos le gritan, todos le cantan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo tengo aquí Por eso no se preocupen que solo paga Roberto Riz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo tengo aquí Por eso no se preocupen que solo paga Roberto Riz Cuando llega a las barrandas todos le gritan, todos le cantan Le gusta seguir la fiesta pero comándalo Rosa Blanca